Muy buenas ciudadanos, aquí Dracom se ven y emitiendo para toda la galaxia. Hoy por fin visitamos Magda, Ariel, Avergen, Ita y Hearthstone, junto a mi compañero de aventuras, Moedios. Gracias por ver el video. 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 Parece que allí hay como una especie de lago helado. Mira, ahí se pueden ver las pistas. Parece que el Outpost está puesto en un cráter gigante. No sé si me dejará sacar vehículo, estaría bien. Estaría muy bien. Estoy llegando muy largo. Vamos a ir un poquito más rápido. Aterrizamos. Sí, sí vamos a poder. Mira, parece que sí vamos a poder. Sacar vehículos. Nos daremos una vuelta por Magda. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale. Se mueve un poquito la nave. No, pero se controla bien. No es como Hearthstone que cuesta un poquito al aterrizar. No es como Hearthstone. No es como Hearthstone. No es como Hearthstone. Lo que es que está echado y se desinfece el tiempo. Me va a encontrar. No es como Hearthstone. Vale. Ya he avisado, eh. No soy muy adiós. Ahora parece que si dos cabien tierra, perfecto, justo al lado del Orcos para sacar el Ursa Me gustaría en una horita intentar visitar las cuatro lunas A ver si nos da tiempo, bueno, si se... Si se alarga un poquito no pasa nada Bueno, vamos a meter más Vamos un poquito a ver qué tal el terreno de... ¿Qué curioso, no? Que justo aquí este boquete ¿Qué curioso, no? Wow, se da mucho el rober, eh? Es como el tema de... el tema de la gravedad aquí se nota Wow, 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 wow La luna demanda se nota el tema de la gravedad No me quiero alejar mucho, no voy a hacer que tenga un percance, me rompa una rueda y no pueda volver Ya que mi idea es visitar las cuatro lunas de Hearthstone Hemos empezado por Magda Y a ver cuál visitamos ahora después Vamos a meternos en el agujero este Bueno, vamos a meternos en el agujero este Bueno, pues vamos a intentar meter el Ursa Bueno, no sé si meterlo o no, porque miedo a que... reviente No, ya lo sacaré luego desde la siguiente luna Bueno, pues ya hemos visitado Magda Vamos a la siguiente luna A ver si probamos con la Prospector Las diferentes lunas a ver el mineral que dan y todo esto Seguro que hay alguna mejor que otra Epa Seguro que visitamos más este lugar Bueno, para la gente que no sea suscriptora Que no... ya verás que en cuestión de unos días ya tienen el juego y pueden jugar ellos Las de las 11 y 13 A ver es que es algo que no se puede luchar Vamos a ver la pequeña Bueno, ya tengo que ir a la pequeña Vamos a ver lo que más me gustan Vamos a ver Buenas Moedios, ¿tú qué haces ahí? ¿Tú tendrías que estar aquí conmigo? Uy, qué impresionante, ¿no? ¿Arial o Aria? Arial. Arial. Como la letra, ¿no? Es que parece un sol. ¿Verdad? Brilla mucho. Sí, mira. Yo creo que... A ver, lo mismo... Tengo que mirar el lore porque no estoy seguro, pero vamos... Viendo el color, la atmósfera que tiene, que es muy densa... Sí. Voy a aventurar a decir que es el efecto de lo que pasó en Venus. Es decir... Ah, mira, puede ser, sí. Venus, lo que tiene... El calor que tiene Venus no es por el tema de que esté muy cerca del sol. Porque, de hecho, Mercurio está más cerca que Venus, pero Venus está más caliente que Mercurio. En fin. ¿Por qué Mercurio es más caliente? Porque las nubes que tiene, el calor que entra en Venus, las nubes, ese calor lo retienen. O sea, lo mantienen dentro. Y son capaces de fundir metales... Bueno... Fácil, ¿eh? Como si fuese... Como si quemase un papel con una cerilla. Oye, nos estamos frenando, ¿no? Sí, la atmósfera nos está frenando. Es que da la impresión que nos vamos a pegar una toña buena, ¿eh? Sí, que nos vamos a comer el suelo. Uy, hay una nave ahí. ¿A cuántos metros estamos? A cuatro kilómetros. Ah, vale. Pero bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es genial. Qué bonito. Es el Daimard de Hurston, ¿no? De Hurston. Es verdad, es verdad. ¿Has venido a tu Ariel ya? Sí, yo he estado aquí. Justamente en esta estación. ¿Tú has estado? ¿Has estado en todas ya? No, en todas no. Perfecto. No, pero no te voy a hacer que visite ahora todas por mí, que ni de broma. Hombre, mi idea era visitar toda la luna, ¿eh? Pero ya la has visitado, ¿no? ¿Qué va? Yo estoy visitándola ahora por primera vez. Si no he podido jugar. He estado trabajando todo el día y... Y envidiándoos todo el día, he estado. Dí que sí, dí que sí. Tienes que levantar el país. De hecho, tienes que levantar Stanton en todo el sistema. Y aquí es Robert, que hay que cambiarle las llantas del Ferrari. Es que no las limpia. En cuanto se le ensucia, se las cambia. A ver. Si lo pones ahí, ¿no desaparecerá? No. Vale, perfecto. Vamos, yo por lo menos antes hemos estado aquí y no ha desaparecido. Vale. Mira, 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 mira. Qué arte que tiene. ¿Veta? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Que le echas... Es que la tontería me encanta. Mira, 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 mira. Ahí está. En tierra. Perfecto. Sacamos un Ursa y damos una vueltecita. Ok. Y así vemos un poquito el tema de por aquí. Sí. Qué calor, ¿no? Hace aquí. Ah, bueno, ni se te ocurre quitarte el casco, ¿eh? No, de momento no tenía intención. No, ya. O sea, es horrible. Mira, mira, mira cómo se ha calentado el ascensor. Mira qué rojo está. Es verdad, yo no lo puedo abrir ahora. No, no. Digo que está colorado. Bueno, colorado. Mira qué color tiene el ambiente aquí. Guau, tío. Qué guapo. Qué color, ¿eh? Sí, pero recuérdame que en verano del año que viene no vengamos aquí. O sea, yo viendo hasta en el juego me agobio. Es un color muy vivo. Es un amarillo. Amarillo pollo. Sí, es un amarillo pollo, ¿eh? Madre mía. Bueno, voy a ver el tema de la compra aquí. Voy a echar un vistazo mientras tú... Y el cielo. El cielo es de color también amarillo. Es como lo que tú dices, como... Como Venus. Sí. Bueno, en Venus no ves el sol. Allí no... Tú miras al sol y no ves sombra. Aquí sí. Jope. Yo es que me acuerdo. El verano... Hace dos veranos que estuve en Venus. Y me di cuenta. Estuve veraneando. Visitando a la familia. Visitando a la familia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo pidiendo la Constellation? Se me va la olla. Mira, mira lo que dice Ángelo. Buah. Los outposts son iguales a los de Daimard. Qué originales, por dios. Es un poco de verdad. Sí, sí, no. Yo también lo pensé, ¿eh? Digo, la verdad que nos han matado en... Bueno, también... Ay, mira, ve. Mira, no me sale la nave. No me sale mi nave, tío. ¿Cómo que no te sale tu nave? No me sale mi nave. Por eso no puedo ver qué mercancía hay aquí para comprar. Ah, porque aún no está implementado o algo así. Claro, será por eso. Bueno. Vamos a dar una vuelta. De que la gente se haga hacer los dinericos. ¿Saco uno o saco dos? Saca uno, ¿no? Vale. Ibas con uno, ¿no? Vamos con uno. Perfecto. Mira, aquí no me deja sacar la multiherramienta. Mira, aquí no me deja sacar la multiherramienta. Esa luna... Esa luna... Esa satélite que tiene... Eh... Si son geostacionarios. Es decir, siempre están en el mismo sitio. Porque he estado antes aquí con... Con otra gente. Con otros compañeros de la... De la organización. Y estaban en el mismo sitio que están ahí. Ah... Mira, y por ahí se ve una nave bajar, creo. O se ve algo... Se ve algo volar. ¿Lo ves? Sí, está mirando por ahí, por ahí, por ahí. Van Biel. ¿No lo ves? ¿Aquel punto brillante? Sí. ¿O es algo? No sé qué es. No sé. Me parece que no es... O sea, me parece que es otra de la luna. Ah, curioso. Ah, puede ser. Podría ser. Mira. Qué bonito, ¿no? Cierra, cierra, que no puedo cerrar yo. Vamos a dar una vuelta. No me alejaré mucho por si reviento rueda. Hostia. Ya, bueno, bueno. No me alejaré por si reviento rueda. Y se tira contra la piedra. Bien. Lo veo. Lo veo. Ah, claro, claro. Buenas noches, Pedrusco. Buenas noches. Estamos en Arial. Hemos ido a Magda. Ahora estamos en Arial. E intentaremos ir a todas las lunas. Y finalmente a Norville. A ver si... Mira, creo que estoy viendo un efecto del OCS. Ajá. De la tecnología nueva y es que te carga lo que ves, ¿vale? Es decir, lo que ya no te carga como la tecnología antigua en la 3.2, que hasta el pestañeo. Bueno, no sé. Bienvenido, Pedrusco. Que los pestañeo... No, pestañeo no porque no los pestañeo, pero la acción que hiciese alguien que estuviese en Daimard, mientras que esto estaba en Porto Lizard, se te cargaba a ti. Se te cargaba en tu ordenador. Ajá. Ahora ya esa tecnología... Ahora ya es... Simplemente lo que tu campo visual abarque, es lo que ves. Bueno, pues si tú ves la... Draco, si ves la vista desde fuera, no sé si te pasará a ti. Ajá. El suelo del coche, si tú miras al interior del coche, el suelo no se ve. No hay suelo. Sí, sí, sí. Me he fijado, me he fijado. Que si tú no lo ves, no se carga. Sí, eso está muy bien. Claro. Es decir, ahora mismo, obviamente, la vista esta es para que veas el coche de fuera, no para que veas el coche de dentro, para que veas el coche de dentro de tu personaje. Correcto. Eso está muy bien, eh. Claro, no se te carga lo que no necesitas. ¿Eso tú sabes como los niños pequeños cuando cerraban los ojos y decían, no estoy? Por lo mismo. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Es verdad, verdad. Draco, ¿yo por qué confío en ti cuando dices de sacar un coche? No sé si era por mirar un poquito, pero es que es complicada, eh, esta luna para ir en Ursa. Sí, bueno, esa es la excusa que puedes poner, eh. Y cuando el Daimar, cuando conduces, ¿qué excusa pone? A ver, yo no he sido muy buen conductor nunca. Mira, 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 si veas saltos. Esto parece un... Mira, si es que parece un canguro. Esto te digo yo que más que un coche es un canguro, una ranita. Mira, me ha pegado unos cuantos saltos. También que creo que este outpost está metido en una especie de cráter. Ah, podría ser, sí. Venga. Madre mía, si es que de aquí... Vale, eh... Ahora que Draco no me escucha, recordad a todos los que nos estáis viendo que en el vídeo anterior, bueno, del anterior, mejor dicho, en el rally, Draco le duró el coche 15 segundos. Creo que 15 segundos está siendo bastante generoso, eh. Estoy siendo generoso, eh. Es porque estamos en el directo, no quiero tampoco ensuciar tu imagen. Ya. Yo creo que... Así que... Mira, 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 como piloto... Venga. Aparcado. Aparcado. Mira que es difícil hacer algo. Como esto. Bueno, pues él lo hace. ¿Por qué no? Porque yo pongo a probar el juego. Yo pongo a probar... Saldré de aquí. Lo pone al límite, vamos. Mira, hasta aquí hemos llegado. Bueno, nos salimos, ¿no? ¿Nos salimos y nos vamos ya para la siguiente luna? Venga. Si tú quieres. Perfecto. Bueno, perfecto no. Casi perfecto. Sí, bueno. Perfecto. El término de perfecto, en este caso, no sé si atribuible. ¿Se lo dejamos abierto por si alguien se anima? Ya está. ¿Dónde vas? ¡Yupi! Qué bárbaro. Aparcado. Ahí. Aparcado. Ahí. ¿Dónde vas? Madre mía, cómo va a dejar el coche. Ángelo, yo te estoy leyendo, ¿eh? Te he leído todo. Eh, Pedro, una carrera de velocidad, en el caso, no da igual de lo que sea. El coche lo va a reventar igual. Yo da igual. Yo creo que no le salgo a cuenta el seguro, ¿eh? A este. Pero es que ni en la vida real. Qué va, qué va, qué va. Me van a subir el precio del seguro. Cuando Draco llama a la aseguradora, el dueño de la aseguradora dice, tú, dile que no estoy. Dile que no estoy. ¿Te has subido? Sí. Ahora. Perfecto. Pues para el siguiente luna. Y yo iba a preguntar, ¿tiene la linterna encendida? ¿Para qué pregunta? Claro que la tiene encendida. Claro que sí. ¿Qué linterna no tiene encendida tú? Sí es gratis. O sea, es energía gratis. No ves que si... Tía no vas a gastar. Que si catalán, tío. ¡Qué gratis, tío! Si es lo que te dije. A ver si alguno se acordará. ¿Te acuerdas del pulga y el linterna, no? Del linterna. El linterna, vamos. El linterna. Pero no por la altura. A ver. Mira, vais a ver ahora la majestuosidad que tiene Moedios a la hora de pilotar una nave. No digas muy alto porque a veces es una maravilla. Lo que tiene esto es que lo que es la Coni y la Aurora se le va a quedar gusto a la nave. Ya verá, ya verá. Mira, 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 mira. Mira, se ve allí a la derecha, arriba a la derecha, se ve como un... una luna. Mira, mira, mira cómo se gira. Mira con qué clase... Con qué clase move Moedios la nave. De fondo podemos ver... La estación. Dice... Buah, ya lo he visto aparcar en Portonis al otro día contra la estación dos veces. Pues si me hubiera visto a mí... No, 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 la verdad es que yo piloto bastante mal. Él le da ese toque de realismo. O sea, yo cuando piloto, piloto de una manera práctica. Y él lo hace de una manera realista. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, eh. Eso es lo que yo veo. A ver qué luna nos has visto. Vale, pues mira, he visto Magda, hemos grabado a Ariel y ahora tendríamos que ir a Verden. A Verden. A Verden y a Rojón y a Azul. A Verden. Vale, mira, pues... Vamos, mira, esto es un guiño claro a Gillian Anderson. Tomamos a HMC Anderson. ¿Ah, sí? Sí, hay aquí una estacioncita. Así que... ¿Cómo? Vamos para allá. Que va a una estación. Sí, hay un puerto allí, un puerto espacial allí. Bueno, un outpost. Ah, oye, pues vamos a verlo. ¿Es aquel que está desde fuera? Que se ve... No, eso es en Hearthstone. Ah, vale, 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 vale. Si lo está. Oye, pues vamos a verlo, ¿está claro? Sí. Total, hay que ir allí de nuevo, de nuevo. Ah, mira, si se ve, me parece. Allí de fondo se ve algo, ¿no? No, pero eso es Hearthstone, creo, eh. Ah, vale, vale. ¿Aquello es Hearthstone? Si no me equivoco, te lo digo a Few moments. Sí, es Hearthstone. Poder. Que preciosidad, tío. Que flipada. Has leído lo que dice Ángelo. Sí. Tú, Draco, lo haces mejor que él, con diferencia de que Ángelo me odia. Me odia a muerte. A ti te llaman Mo-Dios. Mo-Dios. Mo-Dios, Mo-Dios. Mo-Dios. Ahora escribirá. Ahora escribirá. No, Mo-Dios. ¿Qué? Conoceré yo a mi perro. Conoceré yo a mi perro. Es más bueno, Ángelo. Anda que no. Todo lo que no tiene que aguantar. Míralo, míralo. ¿Ves? Uy, pues no tenemos nosotros ahora sitios para hacer traperías, ¿eh? Oye, has visto lo que pasa en Huston cuando vas con un índice de criminalidad bastante alto, ¿no? Hostia, no. ¿Qué pasa? Que te revientan. Bueno, que te revientan. Te ponen fino, filipino. No veas cómo se ponen todos los vigilantes que hay allí. No se puede saltar ya, ¿eh? Eh, no. ¿Ah? Vamos, yo he dicho que no muy rápido. A ver. Es que, eh, no. Sí, lo digo, no. ¿Ah? ¿Ah? Madre mía. Madre mía. Pues es que me parece ya una locura que tenemos demasiados sitios. ¿No te parece como abrumador la cantidad de sitios que tenemos para ir ahora? Bueno, pues si estás de noche, la que está detrás más de noche todavía, macho. Será mejor que vayamos tal cual. Sí, pero el problema es que no podremos sacar coches ni nada, ¿no? No. Bueno, pues si no, vea, 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 vea de noche, si, si no vea de noche, o no. Lo que tú digas. Vea de noche, si no, claro. Ah, si, si, si con la luz que tiene esto, iluminamos. Bueno, eso también es verdad. Y me da la sensación que en las lunas de Hearthstone, la parte nocturna no es tan nocturna como eran las otras. ¿O no te da esa impresión? Sí, no es tan oscura, sí, sí, es verdad. No sé si, no sé. Bueno, ahora, sí, bueno, ahora veremos. Bueno, es verdad. Pero aparecía, ¿eh? Por ejemplo, en la otra sí que aparecía que no era tan oscura. Uh-huh. Dices, eso es mentira, nunca te he dicho que no me gusta el himno de otra portilla, muy. Que ya lo sé, Ángelo. Todo lo contrario, sí, te hizo gracia. La verdad que sí le hizo gracia. Sí, incluso quería que se le hiciera una, ¿no? Sí, de verdad. Y ahí se ha quedado, nunca me lo he dicho, en el aire. A ver si le metemos mano. Hacemos algo chulo. Además con una letra que hizo él, por cierto, ¿eh? Mira, mira, Tragante, sí, sí lo ha dicho. ¡Camina Verden! Dice, sí, hay que ver a Ángel, cabrón, ¿no? Si te va a los 2.000 followers que no están viendo, si crees lo que dice el tío. Bueno, los 2.000 followers que no están viendo ahora, pero luego los que los ven en diferido son más, ¿eh? Claro, son más de 500.000. Pues sí, ya estamos aquí. A Verden si te va a hacer daño. A Verden si te va a hacer daño. Se nos ve un mojón ahora, ¿eh? Bueno, yo más o menos. Uy, pero parece que estamos muy cerquita, ¿eh? Sí, demasiado cerquita, creo yo. Vete frenando, ¿no? Que nos vemos en un porto de estar de vuelta, ¿eh? Vete frenando, vete frenando. Sí, sí, lo tienes, yo tienes. No te preocuparé. Perfecto. No te preocupes. Vas con un mejor piloto de la galaxia. Lo sé. Cuidado, 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 ¿eh? Mira, si está... Parece que está... ¡Hola! Qué espesa la... Hay como niebla. Pero niebla cerra, ¿eh? Pero es que es precioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es precioso el efecto que hace. Es una pasada esto, tío. Es increíble, tío. Es que es... La gente se deja mucho dinero en naves, tío. Pero es que... Es increíble este juego, o sea... Pues... Yo sé de los que diría... Pues aquí va el dinero invertido. Aquí... Toma mi dinero, Chris Roberts. Toma, te doy más. Espérate. ¿Cuánto quieres? ¿Quieres mi riñón? ¿Quieres mi riñón? O no, ¿quieres mi ojo? El que sea, da igual. Ay, pero no está por aquí el... El outpost. Sí, aquí a la derecha. Ah, ¿no lo veo? Yo tampoco. Pues será... Pero no más que el punto. Ah. A lo mejor no ha cargado. Será ello. No sé. A ver, te lo tire. Ah, bueno. No, es que está... Entendiendo luces. O a lo mejor es muy, muy chiquitito. Ay, mira. Hay como plantas, ¿no? Eso parece. Pero muy, muy, muy chiquitito. O sea... De David, ¿no? O algo. Vamos, que aquí no hay nada. Cope, qué raro, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué tendría que haber? Un outpost. O sea, ahí... A 100 metros, ¿no? A 50 metros, a 20 metros, un outpost. Qué raro. Bueno, aterrizamos, tocamos tierra... Y nos vamos para la siguiente, ¿no? Y España de 1942 toca tierra en Aberdeen. Siguiente luna. Bueno, vamos a ver. Que parece que tiene con una... ¡Epa! Uy, bo... ¿Qué ha pasado? Nada, nada, que he tocado tierra. Hemos aterrizado. Ah. Ah, vale, vale. ¿Qué es lo que quiero bajar? Sí, hombre, claro. Faltaría más. La neblina. No sé, es que casi se mete la neblina aquí dentro de la nace. Y esto que está presurizado. Bajando. Es lo que estaba leyendo ahora. Vuestro dinero no es lo... Es tal, es mío, de mi mujer como el vuestro. Mira, 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 mira. Aquí como árboles. Sí, pero esto es como una película de miedo. Pues sí. Ahora aquí podrían salir zombies perfectamente. Pues sí. A ver, ¿qué tipo de atmósfera tenemos aquí? Muy chunga, o sea, muy chunga. O sea, no nos quitemos nada. Pero bueno, mira, algo vive aquí. Sí, bueno, aquí hay lechugas pochas. Bueno, vive o muere, o sea, aquí... Qué curioso. Está cachondo, mire. Muy verdusco. O amarillo, no sé. Aquí hay una roca. En la vegetación... Hay vegetación. Bueno, sí, más o menos. Pero está como... Es una vegetación como muy pobre. Y hay árboles como secos. Como que si en el pasado hubiera habido árboles, pero están ahí secos. En un pasado no muy lejano, porque si no... A ver si lo puedo arreglar, los árboles. Y se vuelve verde y frondoso. ¿Verdad? Me sentiría un poco Dios. Moe, Dios. Moe, Dios. Bueno. ¿Vamos para la siguiente luna? Vamos, vamos. Macho, pues para la tontería podemos haber aterrizado en una zona de día. Porque espérate, no se ve nada. Pues sí. ¿No hay aucos aquí? ¿No ve nada? Qué caquita. Desde aquí es que no se ve tampoco. ¿Vamos a la zona de día? Sí, pero parece que está amaneciendo, ¿no? ¿O soy yo que estoy flipando? Bueno, hace así un efecto... Es que no... No, pero... ¿Te has ido a la zona? Mira, a la zona sin luz... Sí. Impresiona, ¿eh? Sí, es bonito. El ambiente que hay aquí. Es bonito, ¿eh? Sí, sí. Es que no es de noche de noche del todo, ¿eh? Es como... Bueno. No sé si es que por allí está... Amaneciendo o algo. Es claro. ¿Queréis que vayamos a la zona de día? Venga, vamos a la zona de día. A ver, que no veo ahora. Sí, para allá vamos, la Gary. Llevamos para la zona de día. Sí, es lo que vamos a hacer. Porque veníamos aquí pensando que había algo, un outpost de esos. Pues si había alguna diferencia, vamos, que de todos modos ya hemos visto que muy diferentes no son unos de otros. Pero bueno. Arrancamos. M-Lagery, eso es justo lo que vamos a hacer. Justo lo que vamos a hacer. Justo lo que vamos a hacer. Mira, 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 mira qué arte, mira qué arte tiene. Mira, 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 cosiclina. ¿Eh? ¿Eh? Pues para allí que vamos. Que pre-cho-chit, eh. Que pre-cho-chitati con tomate. Y que hay como una niebla espesa. Sí, pero no es una niebla en la propia superficie, sino un poquito más elevada, a pocos metros. Sí. A unos mil, dos mil metros de altura, más o menos así, del suelo. Es verdad, es como, o a lo mejor es como que no deja entrar la luz bien, o no sé, una cosa rara. Sí, es rara, es rara. Ahora ya cuando vayamos a la zona diurna, lo veremos mejor. Yo supongo que también eso le da un toque diferente a cada planeta, que no bajas, y sí, es de diferente color, o tiene, no sé, no solo la tierra, o los diferentes tipos de vegetación, o tal, sino también el ambiente, es diferente. Bueno, eso también lo podemos ver en Hearthstone, en el planeta, en los biomas que hay. Que, por cierto, no en todo el planeta, que ya lo he comprobado, que el tragante si está aquí me dará fe. No en todo el planeta se puede respirar sin casco. Comprobado, ¿eh? Hasta luego, Ángelo, gracias por entrar. Hasta luego, Ángelo. Se te echará de menos. Mucho. Por aguantarte, dices, será por aguantarnos tú a nosotros. Sobre todo a Draco y a mí. Pensa que va a decir, sobre todo a Draco. Sobre todo a Draco. Sobre todo a Draco. Que hay que echarle de comer aparte. No, pero no me atrevo a decirlo, porque si está tragante va a decir, no, 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 y tú también. Esa es verdad. Jeje. Que me culpan a mí de tu cambio, Draco. Que todavía no me he ido y os escuché sinvergüenza. Si te estamos diciendo algo bueno. Que sí, estoy escuchando. No digan nada que está tragante, no digan nada. Citicito, ven. No, Citicito ya no aparece, te vamos, ni de coña aparece. Citicito murió. Madre mía, pues sí que es pesa la nubecica esta, ¿eh? Pues le podrían llamar, le podrían haber llamado amarilla. No, es pesa. Amarilla. Amarillen. En media verde. Sí que es especial. A ver, ya hemos salido de la atmósfera, güey. Tampoco es tan alta. De hecho, se ve mucho la atmósfera, se ve mucho. Sí. Mira, 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 ya se ve ahí el, bueno, el son, ¿no? Se ve Stanton. Stanton. Así que me voy a inclinar para ir bajando. ¿Qué vas a ir directamente tú, sí? Voy directo al horizonte. Vale, no te vas a ningún sitio, ¿no? No, no. Ok. Voy al suelo, tal cual. Un sitio que sea de día y ya está. Ya está. Muy buenas, Thayer. Buenas noches. Estamos visitando todas las lunas. Ahora estamos a punto de llegar a verde. Bueno, hemos ido ya, lo que pasa es que es la zona nocturna y ahora vamos a estar a diurna. Que no se ha sabido a poco. Muy poco. Y tiene un color así como amarillo. Un pollo. Especial. Sí. Como si fuera azufre, ¿no? Sí, sí, exacto. Es con la azufre. Tú lo has dicho. Venga, Pedrusco. Un saludito. Hasta luego, Pedrusco. Muchas gracias. Ya entramos en la torre. ¿Has visto el sol como se ve? Sí, se nota un montón. Si te fijas, el suelo casi no se ve. Sí. Es que da mal rollo, o sea, da un poco de mal rollo y todo, ¿eh? Y aquí ya es de día y mira el suelo, ¿eh? Ojo. Qué bonita, qué bonita. Tú estás viendo desde fuera, sí, ¿no? Estás tan lejos, ¿eh? Del... Del... Sí, yo lo estoy viendo desde fuera todo. ¿Has visto cómo se ve el sol? Sí, y no estás tan... ¿A cuántos metros estás del suelo? Espérate, que yendo en la coni, pues tiene el bug de que no se ve el hub. Sí. A ver... A... A 3.000 metros del suelo. Es que está cerca. Sí, sí, sí. ¡Hasta luego! M.Laguerri, gracias por entrar. ¡Hasta luego, Laguerri! ¡Uelala, cómo se ve! Madre mía, tío, qué impresión. Pero es que fíjate el sol, tío. Sí, 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 es que es precioso, ¿eh? Oye, aquí hay partículas, ¿eh? ¡Hostia! ¿Lo ves? ¡Una la nube! ¿Qué es eso? ¿Qué son esas nubes? ¡Qué pasada, tío! Es... Como muchas partículas, ¿no? Sí, es una locura. Mira, uy, se me mueve la nube. Cuidado, que está muy bajo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Estamos a mil metros. ¿Qué? ¿Está cayendo el sol, o no? ¿Está bajando el sol? No sé si... No sé si baja o sube. De todos modos, sigo avanzando. Qué bonito. Porque se supone que es de día. Sí, sí. Guau. Qué ambientazo. No, no, es que sí, impresiona, ¿eh? Sí, 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 sí. Alucinante. Tenemos combustible de sobra, ¿no? Para ir a la luna y tal, ¿no? Sí, es lo bueno, ya te digo. Es lo bueno de la Connie, ¿eh? Es una nave genial para esto. Sí, la verdad que sí. Hombre, tiene sentido. Si una nave de exploración le tienes que meter, le tienes que poder explorar. Eso te iba a decir, esta Connie concretamente es de exploración, ¿no? Es de exploración. De hecho, ¿tú sabes estos cacharritos que tiene hacia afuera, estos palitos? Eh, sí. Esos son escáneres. Chanfle. Eso la Tauru no lo tendrá en principio. No, me imagino que no. Mira, sí, sí que se está haciendo... Está subiendo el sol. Guau. O sea, increíble. Lo que han hecho con el juego, increíble. ¿Quién nos hubiera dicho que ayer, a estas horas, nos hubiera dicho a alguien estarías en la luna de Hearthstone? Flipado. Ayer fue cuando hicimos el podcast, ¿verdad? Sí, sí, sí. Habríamos flipado. Bueno, ni tanto. Por cierto, que ya hay treinta y pico visitas en el... Sí, sí, por cierto, que podéis ver el podcast que hicimos ayer en el canal de Dracomus Ebeni y en el canal de Tragante 2. También lo podéis ver allí. Y dentro de poco, si Tragante está por ahí y me corrige, le daremos mucho movimiento también al canal de YouTube de España de 1942, donde colgaremos los podcasts y, bueno, a ver si metemos algunas cositas más. Subimos para arriba, ¿vamos a visitar la última luna? Sí, bueno, pero para que la gente siga viendo un poquito el... ¿Estás con la vista externa? Vaya, todo el rato, sin parar. Madre mía, tío, es que esto... Es una pasada, ¿eh? Es alucinante. Es una pasada. Es alucinante. Me parece que hemos salido de una zona... Sí. Donde había muchísimas, muchísimas nubes, si no me equivoco. Y ahora está un poquito más claro. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. No sé si es eso o que el sol está más para arriba y da... Sí, también podría ser. Y da otro... No sé. Bueno, mientras tanto... Mientras tanto... Mientras tanto... Voy a poner... Voy a hacer otro plan de vuelo hacia otra luna, la siguiente luna, que va a ser... Hacia la última ya, que nos queda, que será... Espera. Ita. 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 Ita, coño. Ita de aquí. Ita. Mira, de aquí sí podemos bajar directamente a Raider. A HMC Raider. Ahí es de día. Si no me equivoco. Perfecto. Ok. Pero nos vamos a comer Stanton, ¿eh? No sé. Totalmente, vamos. Una merienda que nos vamos a pegar con Stanton. Sí, 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 sí. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? No se ve nada. Ve el brillo del sol y tal. Mira ahí, justo aquí abajo, un... Un cráter gigante. Es verdad. Es gigante. Increíble, tío. Lo que han hecho con este juego, increíble. Alucinante. Y lo que van a hacer. Y lo que van a hacer. Lo que te rondar es morena. Pero es que yo... O sea, ya tenemos juego para meses, ¿eh? O sea... Para disfrutar meses. A ver. Sí, sí. Date cuenta. Date cuenta. Que en la 3.5... No la 3.3.5. Sino la 3.5. Vamos a tener ARCOR. Pero, pero... Sí, decían que eso venía en la 3.4. Pero es que no me preocupa. O sea, no me preocupa en absoluto. No, a mí tampoco. Bueno. Eso es lo que iba a decirte. Es justamente lo que iba a decirte. A mí tampoco me preocupa. Pues en la 3.3.5. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Oye, yo estoy súper feliz. ¿Sabes? De momento. Hombre. No, no. Lo que tú has dicho. Tenemos juego con esto. Tenemos juego para rato. ¿Qué? ¿De la 3.3.5? Pues bueno, bien. Si lo estáis haciendo bien. Sí, sí. Impresionante. Es impresionante. Y esta en Navidad es... Turrón de chocolate. Turrón de chocolate. Turrón de chocolate. No sé por qué me ha salido así, ¿no? Pero... Y a mí... Wadru, Wadru. Wadru, Wadru. No sé cómo se pronuncia. Wudruf. Wurdruf. Ahora sí que se ve bien. No sé, sí. Ahí. Uy, qué miedo. A ver si se va a estampar. No. Como antes. Me ha pasado a mí. No, creo. No, no, no. Bien, bien, bien. Qué sustaco. Perfecto. Qué sustaco, traco. Qué sustita, quita. Oye, es... Es un poco... Tiene algo de verde. Que te quiero verde. Verde, verde, verde. Verde, verde. Ojos verdes, verdes con brillos de faca. Que se han clavadito ahí en mi corazón. Pues verde yo no lo veo. No, yo no. Ahora no. Antes sí. No sé. No ha sido un efecto así extraño. Es como muy rocoso, ¿no? Sí. Mira, ahí una asteroide. Ve aquí en el horizonte. Hostia, sí, es verdad. Qué raro, ¿no? Está como... Qué monongui. Parece que está tocando casi. Sí, sí, sí. Bueno, mira. Como diría mi hermana, qué collejo. Ves, eso me lo explicaste. Mira, esta luna es mucho más limpia a la hora de la atmósfera, ¿eh? Sí. Se ve perfectamente lo que hay. Más chiquitica. Somos exploradores. Bueno, no somos exploradores. Somos transportistas perros. Pero como ahora no está habilitado, pues nos aprovechamos. Sí. Es que he visto algo que me ha interesado. ¿El qué? A ver. Algo que me ha llamado la atención. Una especie de lago o algo así, aquí a la derecha. No sé si lo ves. He visto desde fuera. Sí. ¿Vamos o miramos a ver si hay alguna outpost aquí? ¿Hay una outpost por aquí? No lo sé. Se supone que sí. Yo lo digo para que cuando vayamos a Hardstone... Sí. Eh, cojamos ya un ursa y la metemos en la bodega. Porque así cuando queramos entrar a la ciudad, pues vamos como Dios manda. Ah, claro. Total, no se puede comprar nada. Como señoritos. Creo que sí hay outpost ahí, ¿eh? Sí. Acercarnos. Hola, Rome. Hola, Rome. Acelera que me aburro. Mira, sí, sí que se ve la outpost. En vez de tanto exigir, entra tú. Entra con nosotros a mil y un lugar y disfruta las lunas de Hardstone y disfruta. A la 3.3. Bueno, ya mismo te darán el... Podrás entrar en la PTU. Yo creo que para este viernes... Yo creo que sí. Para este viernes creo que es para todo el mundo... No sé si estará en live, pero abierta la PTU para todo el mundo puede ser que sí, ¿eh? Es probable. Esta PTU es rápida. Porque tendrán que sacar algo. O sea, para el aniversario esto tiene que estar finiquitado. Pero va de lujo, va de lujo. No hay problema ninguno. No, no, la verdad que a mí me veo genial, la verdad. Mira, ahí tenemos para sacar vehículos de tierra. Genial. Porque ya que vamos a... Vamos a Hardstone, vamos a Hardstone como Dios manda, ¿no? Hombre, con nivel. Porque yo he visto vídeos que la gente se tira media hora andando. Bueno, pero ¿por qué no...? A ver, yo ya sé ir hasta el metro. ¿Sí? Sí. ¿Sabes llegar bien? Sí. Ah, mira, no puedo atrizar ahí, tengo que atrizar en la otra. Bueno, pues nada, pues a la otra. ¿Esta parece un poco diferente? ¿Puede ser? No, es igual, ¿no? Pues no, no parece diferente, ¿no? Ahora lo vemos cuando bajemos. ¿Esos respiraderos? O sea, yo... Bueno. Igual es la flipada que llevo encima también, ¿eh? Sí, no, yo también. Vale, estamos a cero y bajando. Pues ayer, ¿te acuerdas cuando me fui...? Bueno, no sé si tú estabas cuando yo me fui por la noche. Sí. Yo estuve en la cama, pero me puse algún directo de alguien, ¿eh? O sea... Yo, 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 y yo. Tío, si es que... Madre mía, qué enfermedad, ¿eh? Es la fiebre ciricén, ¿eh? Qué fuerte, tío. A ver, apagamos motores... Echés. Ahora. Bienvenidos a Ita. En la luna chiquitita. En la luna chiquitita. ¿Veis? Ahora se ve esto verdusco. Lunaítaítaíta, lo que se da... No se quita. Dice que la sombra está bugueada. Ah, ¿sí? Pero ni me da cuenta. Ah, que ya hemos bajado. Pues ya hemos tocado tierra de todas las lunas. Bienvenidos a Ita. Hostia, qué buena. Vamos a, vamos a pillar el, el, el Ursa, que parece muy divertido aquí. Mira, mira qué planita y que, y sin piedras que, que, que es. Ostras, pues es verdad, es chiquitino. Esto es muy, muy anico, es verdad. Muy agradable para utilizar el Ursa. Vamos a ver. Uh, ya estoy viendo yo rally aquí, tío. Eh, aquí es de... Sí. Ah, lo estoy... Lo veo, lo veo. Tragante, lo veo. Dame la razón, Tragante. Lo veo aquí, lo rally. Pero a Draco no le descoche porque esta luna tan planica, él busca montículos para saltar. Sí, yo, yo, y si no lo hice, no me lo invento. Y si no te lo inventas. El sonido ambiente del viento, qué suerte, qué fuerte, qué bueno. A ver una cosa. Respirable, ni de coña, vamos. Ni de coña. No me dejes solo, aquí. No me dejes solo. Vale. Dice, cualquier tipo de carrera, hasta corriendo los 100 metros liso, nunca mejor dicho. Es verdad. Reclamando. Los problemas del live, ¿qué problemas tiene live? Que estoy viendo el mensaje anterior de... ¿Y yo para qué coño me voy a meter aquí? Qué sonería, ¿no? Ah, vale. El error 15.006. Bueno, sí, eso. Pero ese error no sale aquí en la PTU. Es curioso, ¿eh? Aquí entras en el juego. Que entre en el servidor con los amigos es otra cosa. Pero entrar. Si quieres entrar, aunque sea solo, entra seguro. Ay, déjame que conduzca yo ahora. Claro que sí, hombre. Por fin. Eso está hecho. Tanianico. Eso está hecho. Verá tú que con la suerte que yo tengo no hay piedra en ningún lado. Bueno, pues yo me como un seguro. Sí, así da gusto. Buenas noches, tocino. Buenas noches, tocino. Aquí, visitando todas las lunas. Está pared. Cerrado. Uy, qué planito todo. Qué bien para hacer ralus, ¿eh? Uy, qué monería. Voy a saltar. Guau. Uy, 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 uy. Piedra. Uy, 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 uy. ¿Qué son aquellas piernas? ¿Qué son aquellas piernas? Eso, allí voy. Perfecto. ¿Serán dinosaurios? Mira, Rob, me dice, entráis por el culo. Dice, verás cómo acaba esto. Uy, será por piedras aquí, macho Uy, qué zona, mira, está bonito, pero... ¿No te da pinta de que es como sal? Pues algo así, parece, ¿no? Algo raro Como una zona de un lago de salina Hombre, desde luego, qué curioso es, eh Hola, tío, quiero ir allí a la Pedrusco, eso de pico O vamos a verlos Sí, sí, allí intento ir Tengo un salta ahí, venga Ahí estamos Veo laguna, eh, esto de saltar Pero jodido es que tenga alguna rueda y tengamos que ir andando Sí, tiene Ahí, 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 ahí te la has currado Ahí está Uy, bueno, tenemos rueda Aves, 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 rueda Aves, aves, rueda Voy aquí, neblinilla ¿No ves la neblinilla? Sí, 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 sí Qué bonito, eh Una pasada, tío, es una pasada Qué bonito Ojo, pelindre A ver cuándo podemos salir desde Hearthstone y ya poder, no sé Es que a mí, por ejemplo, me da miedo traer aquí la minera Sí Por el tema de que tiene poquito combustible Bueno, ahí, hay zona donde puede repostar Bueno, también, es verdad No, simplemente, tocino, lo que estamos haciendo es ir a todas las lunas Verlas un poquito Y bueno, a ver un poquito el terreno que nos están regalando Literal, bueno Bueno, que lo hemos pagado Pero que Eso te iba a decir Estado pagado Así como regalado, regalado Regala tampoco es Regalado, regalando mis cojones Dice, dice Rame Yo quería parecer positivo Claro Qué guay, tío Muy bonito, sí Nos damos la vuelta y vamos para Hearthstone Sí, vamos para la playa, ¿no? Sí, vamos para la playa Vamos a la playa Oh, 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 oh Perdona que te diga, pero una piedra de ese planeta me pertenece por derecho ¿Por qué? Rame Porque la ha pagado Ah, bueno, sí Y dos piedras, ¿eh? Pero yo sé ya cuál le vamos a dar Mira, esa gordica que hay ahí enfrente, justo delante Todo enterica para E Ese bontículo se llama Rame ZZX Eh, kilocoa Luego ya caca con la piedra lo que quiera Y que la meta donde quiera La piedra La piedra Y creo que no la piedra también O donde le dejen Eso no lo voy a decir No lo voy a decir en directo porque tampoco es plan Está escrito Sí, pero no sé Bueno, no, espérate Es que no lo había leído yo Hombre, pues te vas a tener que echar crema, ¿eh? Luego, yo creo Eso, paciente y saliva Paciente y saliva Uy 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 Macho Uy, 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 uy Uy, 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 uy A ver, a ver Sí, porque como Se rompa una rueda aquí Eh, una caminata de kilómetro y medio, ¿eh? Uy, va Ja, ja, ja Ah, vale, que eres tú, dígote. Yo creo que por aquí no pasamos, ¿no? Yo sé. Yo estoy ahí apretando. Yo sé, ahí. Discuperos la ahí yo. Ya, ahí ves tú. Arreglado. Uy, uy, uy. ¿Quién tiene el señor...? Sensación de déjà vu. Sí que parece que hay poca gravedad, ¿no? Porque hay bastante salto. Sí. El Ursa es una pasada, tío. Que digan lo que quieran. Sí, no, está chulísimo. Pues sí, sí, lo he dicho. Hay poca gravedad. Es una luna muy pequeñita. Vale, por ahí. Ya no puede disparar. Nos llenamos el... Opa. Nos llevamos el Ursa de paseo, ¿no? A Haston. Sí. Ahora vamos a Haston y vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Espera, que voy a ir saliendo. Y te voy a abrir... Te voy a abrir... Estamos en... No sé si está desbloqueada. Ah, bueno. Aunque estemos en parte, no sé si está desbloqueada. Voy a mirar. Así que me bajo en yo. ¿Lo miro o no? Venga. Miren tú. A ver si... Hola. Hola. No, no. Listo. ¿Lo meto yo? No. Suelo dejar la parte de atrás abierta. Porque me da la sensación que se mueve menos así en la... Dentro de la... En el Ursa. Sí. Que dentro de... Dentro de la Coni se mueve menos. Pero habrá que apagarlo de todos modos el coche, ¿no? Sí. Eso sí. Eso sí que lo hago. Vale. Apagado. Ok. Espérate. Voy a entrar. Espérate. Se puede subir desde aquí, ¿no? Sí. Sin problema. Ok. Lo subimos desde aquí. Ahí va. Subiendo, pues. ¿Subo yo? Ya estoy subiendo. Uy, 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 uy. Como me reviente esto. Como me reviente esto. Oh. El Ursa, peor. Uy. Epa, que me he quedado aquí. Vale. Vale. Vale, listo. Está bien. Estoy vivo, estoy vivo. Y con ganas de seguir viviendo. Epa, que me caigo. Epa. Muy bueno. Pues, arranco y nos vamos. Epa, que me voy para abajo. Vale. Perfecto. Habría que vigilar el coche. No, pero si de ahí, ¿quién te lo va a robar? No, es que no lo quiten. Es que se buguee. Bueno, si explota, explota. No podemos hacer nada. Eso también es verdad. Mejor que me pille aquí si explota que no allí. Si es verdad, ¿no? Sí, sí, de tanto. Vale, pongo destino. A ver, plan de vuelo, Hearthstone. Y ahora nos vamos a ver el agua de Hearthstone. Y a ver si... ¿Dónde estaba el agua, tío? ¿Dónde queda? Bueno, ya hemos visto todas las lunas, ¿eh? Ya, lo tonto, lo tonto. Llevamos una hora y 43 de directo. Un directo muy apañado, por cierto. Vamos, pañado. Dice Rome que el uso estaba echando humita. Da igual, tiene... Ah, pues mira, si está echando humo, luego pruebas la herramienta. A ver si lo arreglas. ¡Ah, es verdad, tío! Claro, a ver si lo puedes arreglar. Si es que cuando tienes razón, es que es un pozo de sabiduría. Si es que... ¿Qué significa? Que vas por un túnel y me han montado en un misil. ¡Uf! No sé si se... Mira, mira, se ve allí a fondo. ¿Se ve Hearthstone? ¿Lo ves? Sí, claro. Qué guay, tío. Madre mía, no le echas... Arte, eh. Al vuelo. Al vuelo. Que pa'l directo está genial, eh. A mí es que me encanta, tío. A mí es que está tonterita. Yo es que, claro, yo cuando estoy transportando... ¡Buenas, Trenus! ¡Buenas, Trenus! Cuando estoy transportando, lo que quiero hacer es efectivo. O sea, cuanto más rápido, más... Sí, eso sí. Más saco. No sé, lo veo así. Tú lo disfrutas de otra manera, que también está bien, eh. Ojo. Lo tuyo es más... Lo tuyo es más bonito, más romántico. Más rollito, sí. Sí, es verdad. Está guay cómo se ve. No sé si lo estás viendo desde fuera, que se ve medio planeta. O sea, la cara diurna. Sí, sí, sí. Mira, estamos saliendo ahora de Ita y ahí al fondo se ve Hearthstone, que vamos allí a ver el agua. Qué gozada, tío. Qué gozada. Y además que es una PTU que va perfecta. La PTU al día siguiente. La antigua PTU al día siguiente era una caca. O sea, se caía que no podías hacer nada. O sea, yo decidí no hacer ni directos ni nada. No, no, fue desesperante la PTU anterior. Pero también, a ver, volvemos a lo mismo que siempre decimos. Es una alfa, es normal que tenga sus errores, sus craseos. Sí. Pero vamos, dentro de los mamarrachos, como se suele decir, es verdad que en sí era desesperante. O sea, tú intentabas hacer algo y no podías. Pues sí. Dadme un segundito que voy al servicio. Vengo en un momentito. Ok, sí, Rome, pre-alpha, perdona. Si tienes razón, pre-alpha. Así que nos dirigimos a Hearthstone, a ver la playa. Bueno, la playa, el agua, vaya. Pero por ponerla así bonito. La playa. Estamos saliendo de la atmósfera en este momento. La atmósfera es muy débil. Estamos a una altura de 17.000 metros y volando a 664 metros por segundo. Y ya hemos salido de la atmósfera y tengo salto. Así que vamos a saltar a Hearthstone ahora mismo. Saltando. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Porque son tres minutos que no hay ningún tipo de comunicaciones entre la cápsula y la Tierra. Entonces tienen que dar... Tienen que esperar. Y confiar que todo se haga bien. Hemos estimado así por encima que puede ser que para el viernes... Tiene pinta de ser agua eso, ¿eh? Sí, ¿no? Es que tiene pinta. Es un río... Es un río... Del tamaño de canchas. Como dice Romy. No sé qué tamaño tiene canchas, pero si el tamaño es así, pues entonces sí. Es que siempre se usan las comparaciones con zonas americanas. Yo me dices que tiene el tamaño de la mancha y digo, vale, ancha, castilla. Hombre, está ancho, ¿eh? Es todo. Claro, es que no es solo el largo, es ancho también. Fíjate, el río trae. Es que no se podría considerar un río. Es casi un mar, ¿no? Mira, del tamaño de Italia. Venga, así te lo compro. El tamaño de Italia te lo compro. Parece un nepe, dices. ¿Un nepe? Qué vicio tienes, criatura, tú. Que eres muy cochina. Romero es muy cochina. Eso no se dice, hombre. Un nepe de tamaño de Italia. Sí, parece algo así. Sí, sí, sí. Cada vez más. ¿Ves como dije yo que te traía a la playa? Mira, pues sí. ¿Nos podremos meter? Hombre, claro. Pero yo te espero fuera, ¿eh? No me lo imagino. Tienes que terminar el directo. Dice Romeo, ¿os imagináis una chica en el comité? No. Ostras. Bueno, está Draco, ¿no? No me aparece yo ahora mismo. Un poquito sí, ¿eh? Tengo que a la Draca. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿A la Draca tienes tú ahí también? No, que yo también estoy yo en el comité. Ah, vale. Es verdad que la Draca también opina. Hombre, la Draca es la segunda dama, la... Yo tengo mi primera dama. Ah, y yo tengo la segunda. Y tú tienes la segunda. ¿Qué te vas a ir, por el otro lado? No sé. Bueno, si ya que estás, ¿no? ¿O no? Es que mi idea es pasar raza antes, sacar la mano por la ventanilla y tocar el agua. Oye, pues me parece una idea fantástica. ¿A que sí? Ah, de hecho, ¿sabes lo que podemos hacer? Ay, no, no lo podemos hacer. Sí que lo podemos hacer. Y es bajar el... El... Desde el ascensor de la CONI. Yo no me la jugaría tanto. Pero nosotros hemos venido a jugar. Sí, pero... Es que luego son 15 minutos para volver otra vez aquí. Pero vamos a confiar en la buena suerte, que siempre nos ha acompañado. Yo me arriesgo. Dice que la primera dama es la mía, que para eso soy el presi. Nunca me he volvido. Es verdad. Pues ya lo he dicho, la mía es la segunda. Entonces yo no tengo dama. Yo tengo damo. O la segunda también. Vale. ¿Tiene el mismo cargo? Sí. ¿A cuántos metros estamos? Estamos todavía a 11 kilómetros, colega. Es que engaña mucho, engaña muchísimo. Más como que engaña. Oye, mira. Podemos sacar... Mira, ¿ves allí que hay como una especie de... Bueno, no. La sacamos en medio y ya está. Oye, por cierto. ¿El coche sigue ahí? El coche, pues, seguirá ahí. Voy a verlo. Bueno, no, que... No, no. Espérate. Ahora nos llevaremos la sorpresa. Que mucha nave, ¿no? Hombre, es que va muy bien esta nave por el tema de que... De que tiene mucho combustible. Entonces, si queríamos... La idea era ir a ver todas las lunas. Luego venir aquí. Y sin tener que repostar. O sea, que es una nave perfecta para hacer el propósito que habíamos marcado. Hacer el ganso, literalmente. Hemos estado... Hemos hecho el ganso. Hemos estado emigrando de luna a luna hasta volver al agua. Cuidado, es que da la sensación que te vas a estampar, ¿eh? Estamos a 2000 metros. Va todo bien. Tú, tú, vene. Mira, mira, mira el agua. Yo quiero hacerlo, yo tengo que hacerlo. Tengo que salir por el... Espérate. Espérate que ponga una velocidad más óptima, que si no... Mira, mira el agua, tío. Qué bonita. La gente que esté viendo esto, Romy, tú tienes que estar flipando, ¿no? Pues sí, vamos a pegarnos un chapuzón. Veremos, ¿eh? Que la vamos a ver, que la vamos a liar. Pues... Pues yo estoy flipando. Mira, 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 mira. Sí, esto es una chulería, o sea, alucinante, ¿eh? ¿Qué? Vale, estamos a 9000... A 9000. 100 metros... Y bajando. Dice, ¿puedes aterrizar con la coni en el agua? No. No, no me la juego. No. No me la juego. 500 metros... 450 metros... Quieto para Manolo. Yo voy saliendo, y cuando tú me digas, salgo por el ascensor, ¿vale? Yo que tú... Yo que sé, tío. Tengo que hacerlo, tío. Tengo que hacerlo. Un poquito más para abajo. Espérate, vamos a ver. Vamos a acercarnos un poquito más a tierra, o eso qué. No sé. Aquí hay cosas escamuchas, ¿eh? Pues sí. A ver. Vamos a ver. Está de... Mira, tú lo ves desde fuera, ¿no? Yo veo laguna y nunca me jodí. Tú desbloqueamelo, desbloqueamelo. Ah, espérate, sí. A ver, ¿dónde está esto? ¿Sí? Espera, espera. Ahora. Vale, no salgo yo, y tú miras que no toca tierra. Espérate, voy a frenar del todo. Sí. Ok. Vale, que tú veas que es... No toca, ¿no? ¿Tú estás seguro? O sea, tierra no. Voy a acercarme al agua, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú estás seguro de lo que quieres hacer? Sí, yo quiero coger una imagen bonita. No, no sé. Bonita va a ser, verás. Donde al final se dice, bueno, pues hasta aquí llega el directo. Hombre, no te acerquéis tanto como para tocar, pero sí acercarse y... Uy, 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 uy. ¿Le doy otra vez para que... ¿Está abajo ahora abierta? Oh, 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 oh. Estoy en el agua. La plataforma está tocando el agua. Vale, pues sube un poquito para arriba. ¿Puedes? Sí, sí. Creo. Vale. Vale, pues voy para abajo, ¿vale? Ostras. Espera. Cuando tú me digas, ¿eh? Cuando dice tocino... No, espera, para, para. Mira lo que dice tocino. Bandera amarilla y oleaje. No puedes bañar. Que no, que no, que sí. Cuando tú me digas. Venga, baja. Tú lo que te estás meando y quieres mear en el agua. Verás tú. Guau. 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 A ver, lo voy a ver. Walad, tienes que ver esto, tío, ¿eh? Sí, sí, eso voy a hacer. A ver, la camina. O me sale con... Delay en el... En el Twitch. Es una flipada. Ver el agua tan cerca. Y el sonido, ¿eh? Es una pasada. El sonido del agua, tío. Espérate, que voy a quitar la música para que la gente lo pueda escuchar. Qué chulería, tío. Increíble. Increíble, tío. Dicen, dragante, tírate y nada. Guau, tío. Qué bonito. Bueno, pues me subo para arriba, ¿no? Sí. Ya hemos hecho la gracia. Ya hemos hecho la gracia. Suscríbete y dale a like. 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 Suscríbete y dale a like.